El pasado viernes, 18 de febrero, era el Día Internacional del Asperger. Y una de las cosas que me preguntan mucho la gente es por qué yo tardé tantos años en decir que era Asperger. Pues porque, es un chiste que se nos suele decir, no pareces Asperger. Y como la gente Down parece Down, la Asperger, pues no tenemos una cara. Hay un chiste que hemos pasado por grupos de Whatsapp y grupos de Facebook que tenemos, los Asperger, que decía que no tenemos cuernos. O sea, vamos a ver, ser Asperger no es ser externamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que mira, aquí están los autistas, aquí está la gente normal, y los Asperger se puede decir que estamos en el medio. Esto quiere decir que muchas veces, a mucha gente Asperger, no se nos nota nada. Bueno, sí, quien ha tratado conmigo se ha dado cuenta en redes sociales y me han dicho tú estás mal de la chaveta, ¿por qué razonas diferente? Tú arrélate, lo haga, háztelo mirar. Pero prefería pasar un momento de crítica, un momento. Porque mis arracionamientos fueran diferentes, o mi forma de expresarlos, o de pensar, o de ver la realidad. Porque iba a ser un momento puntual y la gente no se iba a dar cuenta. ¿Por qué no quiero que la gente se... o por qué no quería que la gente se diese cuenta que yo era Asperger? Porque si eres Asperger eres diferente. Eres el tonto de la clase, o el tonto de la vida social, vamos. Te tratan como un tonto, aunque no lo seas. Y una de las cosas que tenemos muchos Asperger es que tenemos mucha inteligencia. O sea, nos damos cuenta de todo y demás. Que me decía uno del bar, ¡ay, es que tú no pareces autista, Asperger, porque lo oyes todo! Y yo, ¿qué piensas? Que soy tonto y que no me entero de nada. Otra cosa es que no socialice y no me integre la conversación. Pero no quiere decir que incluso esté a 50 metros de ti y te oiga la conversación. Que hay gente... hablamos... yo... me dicen a mí que hablo alto. No me doy cuenta cuál es Asperger. Esto te lo tiene que decir un psicólogo, un psicólogo que ni nos entienden, ¿eh? Hay muchas cosas... hay muchos Asperger no diagnosticados. Y gente diagnosticada erróneamente de otras cosas. Yo creo que mi hermano está diagnosticado de otras cosas y él es Asperger. Yo le veo igual que yo. ¿Por qué? Porque no te integran todos los síntomas para elaborar un diagnóstico conjunto. Y hay veces que de diagnosticarte, un psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, etcétera, tardan años y se confunden. Hay casos que son muy claros y hay unos test de cribado. Lo que pasa es que claro, no es lo mismo vete por la privada como fui yo, que te hacen todas las pruebas. Ya está pum pum, que vete por la Seguridad Social que te doy cita dentro de un mes. Y te doy una hora o media. Entonces, si las 8, 10, 12 horas que tardaron a mí en diagnosticarme, que las dan en citas de 12 horas, igual te tardan un año. O sea, en 12 citas de una hora. Quiero decir, o sea, no es lo mismo que puedas ir por la privada, que tengan tiempo para atenderte a ti y puedan estar contigo toda una tarde. Yo estuve con una tarde entera, desde las 3 hasta las... Se los hizo de noche con la psicopedagoga, haciendo test y pruebas para... Pero, que te entiendas... Ay, espera, media hora, tengo otro paciente... Bueno, pero, mira, esto es Asperger también. Nos vamos de tema. No iba a hablar hoy de esto, de lo difícil que es diagnosticar, sino de que nos toman por tontos. Esto pasa en el colegio. O sea, yo me di cuenta de niño que si era diferente, me iban a tratar mal. Porque aquí hay que ser la masa, hay que ser aborregado, hay que ser todo del conjunto. Se destacaba en clases por ser... Bueno, ¿de quién se rían en el colegio, en la escuela? Pues del más tonto. Pero cuando yo era niño también, y soy del 74, también se rían del más listo. O sea, del que era más inteligente era el cerebrín, el cuatro ojos... Así que yo, en los temas que destacaba, me di cuenta que no tenía que destacar. O sea, me hice pasar por tonto para camuflarme entre la masa. Porque así, no destacando... Nadie te hace bullying. Que esto es un tema... No sé si el otro día hicieron a la Sexta un programa sobre bullying, acoso, escolar, etc. No lo vi, una pena, porque la Sexta es que ha perdido mucho por su ideología política. Y tenía programas muy buenos, pero cuando se llevan por ideología y pierde credibilidad. Entonces ya no veo en la Sexta. Y eso que debía ser bueno. Una vez que da un programa bueno, no lo voy a pagar en A3 Player Premium. Bueno, lo que decía, ¿por qué no dije yo que era Asperger? De hecho yo, le pueden decirme a esas amigas, soy Yolanda o Emily. Hablando con 35 años o 37 años tenía yo con ellas, saqué lo de... Asperger por primera vez y tengo hasta los 45 años o 46 o no sé cuándo lo hice público. Ya aquí lo hice en público en este canal, en vídeo. Por cierto, hubo alguien que después de haberme visto toda la vida, dijo que me lo inventaba. O sea, la gente es así. La gente mala. La gente, no te voy a decir neurotípica porque sería clasificar a los neurotípicos como malos, pero la gente es mala. Los Asperger suelen ser buenas personas de corazón y se aprovechan de nosotros. Y sobre todo, ¿de quién se ríe alguien? Vamos a reírnos de este tonto. O el vendedor, vamos a venderle a este tonto que le engañamos. O sea, y lo malo es que te tomen por tonto y por eso yo preferí pasar en el anonimato. O sea, que nadie supiera que una señora, de las que trato yo habitualmente en la bañeza, justamente tiene un nieto que es Asperger y me conoce a mí de toda la vida. Porque yo llevo 22 años trabajando en esa ciudad. Es una pequeña ciudad de León de 10.000 habitantes, para quien no conozca, porque esto mueve. España. León, España, la bañeza. Bueno. Y ella no había notado nada de mí. Bueno, sí, que me estaba incómodo en las reuniones sociales, en las multitudes, porque yo como director de periódico me invitaba a la cena del carnaval, a la cena de las fiestas. Yo iba a la cena y como era una mesa, la de periodistas y más o menos cenaba y cogía y me marchaba. Cuando empezaba todo el mundo a hacer la vida social o los postres, el bailar, el no sé qué, yo cogía y siempre ponía una excusa por no estar en el... Y luego ese aspecto, se dio cuenta ella, porque me había visto a lo largo de todos los años, y dice, ah, sí, es verdad. Ahora fijándome en... Bueno, termino el vídeo porque me alargo. Era sobre el día... Sí, esto, a veces perdemos el hilo. No sé ni cómo me salen los vídeos también. En total, llevo mil vídeos en el canal y me han discriminado por ser Asperger y en la ciudad me discrimina por ser tonto. O sea, nos tratan... Es a lo que iba. Si eres diferente, te tratan mal. Y uno, dándose cuenta de que es diferente, pues si puede evitar que le traten mal, pues sí, se integra, intenta pasar desapercibido en la sociedad. Pues para que no me llamen tontólogo o gilipollas, como me llamaban, pues en algún caso concreto, pues cuando tenía mi cabocenoría o mis ideas diferentes en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en un momento dado me llamaban así. Pero normalmente al resto del mundo le pasamos desapercibidos. Y entonces no se daban cuenta de nada y entonces no te marginan. Porque si eres diferente en la mayoría, te marginan. Tanto destaques como... Y los Asperger no somos Rayman, que somos muy aislados socialmente, pero tenemos un cerebro que sabe un montón de matemáticas. Yo siempre me he dicho que los Asperger somos los autistas tontos. Esto es personal, ¿eh? Esto es una valoración. O sea, que no he sido ni listo, no he tenido ni la suerte para ser autista siquiera. Porque estoy en el rango de los más tontos. O sea, un autista, autista, es súper... O al menos dicen, no sé, yo no lo conozco a ninguno. Rayman o Wood Doctor o tal. Socializan menos, pero saben más. Y nosotros, y estamos ahí en un intermedio, que ni socializamos, ni somos mentes prodigiosas. Así que, igual tenemos lo peor... Hombre, no destacamos y como no somos tan raritos, pues podemos pasar desapercibidos. Pero lo de pasar desapercibidos no nos sirve para mucho. O sea, para disimular. Pero claro, no nos integramos. Y bueno, desde hace dos años, ahora que se habla la gente que soy Asperger, gracias a la Junta de Castilla y León y su obligación de usar la mascarilla en exteriores al aire libre en mitad del campo, tuve que decirlo y hacerlo público. O sea, ¿cómo sacar...? Me secaron del armario. La primera vez me sacaron del armario unas gilipollas de mi pueblo en redes sociales y la segunda fue el gobierno autonómico, el que, haciendo una ley nazi, me obligó a declarar que yo tenía una excepción médica por ser autista tipo Asperger y que me provocaba a atacar esta ansiedad el aire libre con un bozal de todos los días. En mitad del campo, vamos a ver. O no, que tiene sentido común, pero esto no voy a hablar porque este tema está a tabú. Yo creo que ya he dicho bastantes cosas y dijo aquí el tema acabado. No iba a hacer vídeo en este canal, de hecho dije que no iba a hacerlo, pero bueno, el del Asperger, por nuestro día, yo creo que aquí tiene sitio, aunque no lo vea nadie. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.